Ahora sí, arrancan los competidores de la octava competencia. La partida es perfecta. Saltar rápidamente por el centro de la cancha, el 5, Wordjoy, a tomar la punta, ataca por la parte interna. El ejemplar, Seek Line to Heaven, hace lo propio por la baranda, Determined Fury, que hoy corre bastante cerca. Luego trata de hacerlo por la parte de la committee man. Junto a él aparece el número 6. Allá tiene tropiezo el 2. Luego viene quedándose Richie, el número 6. Más afuera viene movilizándose el caballo Iron Owl. Se queda en el sexto, Determined Fury. Luego lo viene haciendo el número 8. Churis en Percipia y Genius penúltimo para The Grid Oz, mientras que el 3-Loyalui está en la última colocación. 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros. Richie está en punta, ataca Wordjoy por dentro y lo viene haciendo Iron Owl por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin para Richie. Se defiende en punta, ataca Iron Owl, mientras que el 2 trata de buscar un pase por segunda línea, dominando Richie. La prueba insiste, Determined Fury por segunda línea contra el puntero Richie. Se defiende en el primer lugar, Determined Fury para el segundo, pero tarde, les gana Richie, el número 6. Segundo Determined Fury, tercero para Iron Owl, cuarto en la raya para Loyal-Louis.